muy buenas a todos comienzan soy hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal bien en este caso tenemos los eventos ya más claros ya había hecho un vídeo en la madrugada enseñando las filtraciones del nuevo artefacto que van a regalar y de estos eventos que van a ver pero ahora vamos a ver más detalles y cuáles son los premios que son bastante buenos dice si fiesta de bienvenida de 8 años introducción a continuación se muestra una lista de los eventos de fiesta de bienvenida de 8 años aniversario esto es actualmente un wip no sé qué es eso los eventos se esperan que se agreguen la actualización 9.0 aún no se pueden agregar éstas incluyen eventos de punto de lealtad evento del archivo de xil y selector de potencial trascendido gratuito o sea esto va a ser en la 9.0 estos eventos que no se pueden añadir aquí porque no los tienen todavía lo del archivo de chill y demás y en la mañana hablé de ello o sea ese evento del archivo donde te dan un selector de tier 2 premium donde te dan un icono especial y donde te dan un selector de artefacto pues es lo del archivo de chill los puntos de lealtad ya sabemos lo que es y lo del selector de tíderos gratuito eso es en el check-in el último check-in que es del aniversario de esos siete días y al final te dan un selector de 2.5 evento del previo al aniversario dice que esto es lo del preregistro y los eventos de los que ya sabíamos obviamente nos van a dar al final 600 cristales y el selector es de tres pero esto ya lo conocemos eso es lo que actualmente te está llegando al buzón hoy por ejemplo llegó esto vamos por aquí falta menos de una semana para que lleguen los cristales y cinco días creo o algo así para que te llegue el selector de t3 también lo de lo de la preinscripción ahí están otros 800 cristales más 5 millones de oro y listo luego tenemos lo del selector de nivel 3 gratuito esos son los personajes que van a estar incluidos ya haremos un tier list este fin de semana seguramente de cuáles son las mejores compras de esto considerando ya la nueva charon y demás cuáles son las mejores compras porque parece bueno parece no cambió entonces ha cambiado luego estos son los del tier 3 pero de paga porque va a haber un van a ver a ver un 2.5 de paga y un t3 de pago o sea no significa que estos que están aquí como como por ejemplo jane foster entre otros no van a estar en este que es el gratis sino que esos son de paga o esto no sirve de nada sinceramente emisión de evento número uno está en este ejecutado en este momento o sea este es el que tenemos actualmente dentro del juego las fichas que dicen de 7 ese ya sabemos cuáles son las recompensas y ya sabemos todo porque está dentro del juego ahora este es el interesante y es el que me llama la atención tiene la ficha de charon rogers como ya había dicho en el vídeo de esta madrugada que iba a venir el de charon aunque no veo el de los otros porque hay dos fichas que faltan este de charon y otro más pero no sé en qué momento pueda llegar y bueno ahí está la de charon que te dice que tienes que recompensa de registro eso me imagino que es el diario simplemente te conectas y ya te van a dar 10 al día misión dimensional completa 10 etapas tarjeta actualizar una vez eso es combinar un cromo es muy fácil misión de envío completar 20 20 fases batalla de la línea del tiempo participa 50 veces en duelo dimensional y bueno ya esas son las lo del tema de las fichas luego también habrá dentro del mismo evento un buscar letras recuerden que siempre dan un selector de t3 con el busca letras pero esta vez no esta vez al completar todas pues van a dar un mega vale de uniforme eso está muy bueno aunque ojo porque eso de buscar letras por el t3 no es este realmente este creo que es el mismo de siempre sólo que tiene ahora lo del segundo potencial eso viene bien lo del mega vale de segundo potencial y esto creo que ya lo daban antes luego lo de buscar letras es otro evento más yo creo que van a haber tres o sea este es el número 2 como faltan otras fichas por por mostrarse seguramente sean las de las que vienen junto con lo de buscar las letras seguramente va a decir octavo aniversario y al final pues el selector de t3 o algo del palo si es otro mega vale de uniforme más mejor todavía yo prefiero eso mil veces creo que todos preferimos eso pero bueno un mega vale de segundo potencial saben que esto es para subir los personajes de 70 80 y el resto de material la verdad que son medio me lo más importante obviamente es el mega vale que es por completar todas las misiones no puedes dejar ni una sola misión por hacer porque si no te unas luego evento de gasto de cristales esto también fue actualizado ahora son 20k y por el 20 causa el doble pues te dan un ticket boleto de uniforme sinceramente es una eso es una tontería pero es como un plus o sea me explico no pedirle a alguien que reúna 20 mil cristales y que para recibir ese boleto es una tontería porque ese boleto equivale a mil 50 a mil 750 cristales si vas a llegar a 20k que sea porque llegaste a 20k me explico tenía pensado comprar algún deluxe algunos uniformes y algunas tiradas o sea y tienes un aproximado de eso de 20 mil a 25 mil cristales por gastar pues bueno ya te están regalando algo pero si tú vas a forzar el rol a conseguir 20k y que por esto es estúpido vas a perder lo más por lo menos los 10k yo siempre los recomiendo porque dan cositas varias como por ejemplo este mega vale de mítico o sea vale perdón vale mítico no me vale vale mítico el mega vale de seis estrellas y cositas por gastar cristales o sea y es como más que nada una meta o sea reúne 10k para comprarte los suficientes uniformes posibles que necesites y lo otro en tiradas pero es más que nada ponerse una meta pero ya a partir de aquí la cosa se pone un poco turbia es verdad que a los 13k podría ser muy interesante llegar ahí ya que en ese selector no perdón es random ese en ese cofre perdón podría salir de un artefacto interesante de cuatro estrellas pero bueno es poco probable que te salga uno que no tengas y pues aquí si yo lo veo un poquito más como esencial porque 15k de cristales bien invertidos y encima de eso un mega vale de tier dos no viene nada mal ni para veterano ni para ni para nuevos veteranos que tengan absolutamente todos los personajes pues le suda se la suda seguramente alguien alguno que otro que tenga un par de estos ya en el inventario sin saber qué hacer con ellos y más que en el aniversario ya van ya van dos que regalan pero oye yo no lo veo mal pero bastante bien ahora este me parece una fumada pero bueno si llegas a esa cantidad amén hermano y por último la tienda secreta que no ha recibido ningún cambio son los mismos tres y el mismo 44 ítems importantes por gastar mil dólares prácticamente pues una barbaridad lo del bingo este y bueno tienen que comprar estos ítems por un precio un poquito exorbitante 780 cristales por 200 de carbonarium es mucho muchos cristales por carbonarium pero habrá alguien que tenga un montón de cristales los mega mega hiper whales los super mega ballenas y digan joder 1100 cristales y 300 de estos que significan dos días de farmeo renta y lo compren pero para los simples mortales no no lo veo no lo veo viable pero bueno esos son todos los eventos de momento vienen más seguramente falta faltan estos de aquí que no se han confirmado todavía lo del evento de chill lo del selector de 2.5 que viene después del de 3 y lo del evento del punto del altar no importa tanto porque es pay to win pero también yo le añado a esto una posible tercera parte tercera misión aquí en vez de ser misión de evento número 2 una misión de evento número 3 es donde vienen las otras fichas las otras fichas no las puedo mostrar en pantalla tendré que abrir el juego y ando medio medio trusky con el con el emulador pero las otras fichas dicen un 8 tienen un 8 es como es un 8 y tienen como dos no sé cómo explicarlo pero es un 8 y no se ven por ningún lado si se fijan ese 8 no está por ningún lado y esas fichas están dentro del juego lo que quiere decir que en cualquier momento en algún evento se van a revelar así que yo creo que esas son ya las últimas para de para darle fin o sea para darle para darle fin exactamente a todo lo que tiene que ver con el aniversario así que no me no descartaría otro busca letras como este pero que sea diga octavo aniversario y den quizás otro mega vale y un te tres o algo del palo aquí un te tres por ejemplo y aquí cuando complete todo otro mega vale o un mega vale tier 2 o un selector de tier 2 de premium o algo tocho algo tocho porque el otro tiene que ser incluso un poquito mejor que este en teoría pero bueno esos son todos los eventos espero les haya gustado este vídeo si les gustó ya saben qué hacer apoyar con un buen like pronto tendrán el vídeo de charon rogers en tier 4 en level 80 no lo sé si lo van a tener hoy sino igual lo dejo como para más adelante pero me interesa que vean la mejora que tiene de level 80 tier 4 porque así saben si vale la pena dar ese siguiente paso porque sé que muchos la van a comprar pero tienen la duda de si vale la pena subirla no el traje porque el traje mejora bastante pero si vale la pena subirla esa es la pregunta que la gente pues le ronda en la cabeza qué era lo que pasaba con tanos pero bueno ya eso será aclarado más adelante así que nada muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto con más tchau, tchau, tchau tchau, tchau